¿Cómo te fue? Yo te andaba buscando porque al lado Yo te encontraba Yo te quería llamar bajándote Yo te quería llamar bajándote del 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 fulgón En la ventana ¿Me llevo esto? Pásate bien, te quedas a banca No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.